¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Voy a cantar el corrido del saltador de camino Que se llamaba Porfirio, que amaban de ojo de vidrio La borrascosa juventud de Porfirio Cadena ¿Cómo perdió uno de sus ojos? ¿Y por qué tuvo que seguir la vida criminal Perseguido por sus poderosos enemigos? Una nueva serie campinada del escritor norteño Don Rosendo Ocañas Traen armas ustedes, muchachos Esta pistola Denmela a mí Pronto, vámonos porque pueden venir y descubren que el que está ahí en la cama no es usted Ustedes jueguense muy listos en caso de que pase alguna cosa Si a fuerza tenemos que separarnos, nos juntamos esta noche en el centro de la Alameda Y si me pasa algo a mí, que me agarren o que me hieran o me maten No se comprometan, déjenme eso No le pasa nada Pero vamos ya Sí, sí, vámonos Ustedes caminan por delante un poco juntos Porque aunque llevo el uniforme este La cara que tengo no es de gendarme, es de enfermo Vale más que no me mire la cara nadie al salir Porque va a sospechar En la puerta de salida hay un sargento que vigila a los que salen Si me detiene a mí porque sospecha, ustedes no se detengan Y si trata de que se detengan a la fuerza, yo me encargo de él Pero ustedes huyan lo más rápido que puedan, ¿eh? Sí Sí, señor Acuérdense que yo llevo la pistola Ahora sí, vámonos Un vistazo rápido ¡Vámonos, aprisa! Sí Nos toca la buena suerte Que a esta hora hay poca gente aquí en el hospital Ustedes no escondan la cara El sargento ahí está Pero no tiene por qué sospechar de ustedes Como si nada pasara Adelante Si salemos a la calle Hacemos de vida Un momento ¿Quiénes son ustedes? Señor ¿Por qué porta a ustedes el uniforme? ¿Eh? ¡Ustedes por fin lo cadena! ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! Nos separamos en la esquina Pero saben, esta noche en el centro de la Alameda a medianoche ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Mientras más leo este papel, más me asombro de la temeridad de estos muchachos tontos. ¿Qué pueden hacer ellos por Porfirio? Están locos. Tengo que encontrarlos en Monterrey y quitarles de la cabeza esa idea descabellada. Mamá. Mamá, Marlo y yo vamos a Monterrey en el tren de esta tarde. Hemos convenido en ayudar a Porfirio Cadena antes de lo que lo encierren en la penitenciaría. Porque ya ahí sería imposible. No te asustes, mamá. Comprende que Lalo le debe la vida, quizás, y que tenemos que corresponder en la misma forma. Llegando a Monterrey te escribiremos. Perdónanos. Locos. Esto no es más que una muchachada. Dios quiere que yo llegue a tiempo para evitar que intenten cualquier locura. ¿Cómo quieren ellos, unos jovencitos sin experiencia, compararse con Porfirio, un hombre tan valiente y tan noble? Ay, qué lástima. Un tipo como Porfirio es signo de mejor suerte. Es una verdadera lástima que se convierte en un hombre fuera de la ley que en cualquier momento puede quedar muerto por las balas de la policía. ¡Gracias! 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 Estamos muy cerca de la penitenciaría. Mejor, aquí no nos buscan Por eso me gustó la Alameda Nos buscarán por todas partes menos aquí Bueno, vamos a convenir lo que se hace Ustedes se devuelven a Tampico en el tren de la mañana Este, eso no se va a poder porque ya saben que venimos de Tampico El periódico de la tarde trae la noticia de lo que pasó en el hospital Dice que nosotros llegamos a Monterrey procedentes de Tampico Que somos hijos de la señora Tobar Que ya en otra ocasión hemos protegido a usted El periódico trae toda esa noticia de lo que sucedió la vez pasada Parece que nos vieron llegar en el tren de Tampico Pero no nos identificaron entonces Pero ahora ya les dijeron quiénes somos No podemos volver a Tampico Estamos preocupados por mamá ¿Quién sabe si la policía la busque en Tampico Por algún exhorto de la de aquí? Ustedes metieron la pata al venir a Monterrey Si no lo hacemos así ¿Quién sabe si para esta hora ya estaría usted en la penitenciaría? Pero no tuviera la preocupación de ustedes Bueno, no quiero decir que no agradezca lo que hicieron por mí Pero no está bueno que se expongan tanto Sobre todo por su mamá Yo no quiero que les pase nada Nos vamos a la sierra, a mis correderos Y desde allá veremos la forma de buscar una travesía Que nos lleve a San Luis, por ejemplo ¿Están de acuerdo en que nos refugienos en la sierra por lo pronto? ¿Sí? ¿Cómo le haríamos para que alguna persona le dé razón de ustedes a su mamá? Ella debe saber que están conmigo y que nos fuimos a refugiar a la sierra Hay una cosa, Porfirio La casa donde vivíamos antes, aquí en la calle Rayón, es de nosotros Porque mamá la heredó de sus tatitas Y desde que estamos en Tampico La tiene rentada una familia muy amiga de nosotros Que no es capaz de denunciarnos Podemos dejarle ahí una razón a mamá ¿De veras? Yo voy No, 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 ustedes se quedan aquí hasta que yo vuelva Tú que eres el mayor José Escribe un recado en cualquier papel que traigas ahí Yo meto el recado por debajo de la puerta Para que lo vea por la mañana Puedes escribir en esta oscuridad Yo creo que sí Aquí traigo una libretita que uso en el trabajo ¿Qué le digo mamá? Bueno, no necesitas contarle lo que con seguridad va a leer en los periódicos Nomás dile que los dos están conmigo Que nos vamos a la sierra para poder salvarnos Y que ustedes le escribirán a esa dirección de la calle Rayón Dirigiendo las cartas a la familia amiga que vive ahí Naturalmente se entiende que le escribirán cuando estén en San Luis Porque de la sierra, pues, ni modo Escribe ese papel para llevarlo Sí, señor Chihuahua Ahí está Rafaelita en la esquina Salió del tendajo ese y me columbró Y ya ni modo de irme por otro lado Ay, ya sé lo que me va a preguntar Y tiene que estar bien enchilada en contra mía Pero tengo que decirle que Porfirio no la quiere Para que se olvide de él Algún día sabrá que todo lo hago por ella misma ¿Qué le pasa si se juye con Porfirio y mi hermano? Puras penas y toda clase de calamidades Sí Está guardando aquí ¿Qué pasó, María de Jesús? Rafaelita Desde hace días quería hablar contigo a solas ¿Verdad que mentiste aquella tarde? No ¿Cómo que no? Mentiste en lo que le dijiste a Porfirio que yo te había dicho Y mentiste también en lo que me dijiste de él No, Rafaelita ¿Para qué ando usted gerrando con mi hermano Porfirio? Él no la quiere, Rafaelita ¿Con qué intención me dices eso? Pues se lo digo porque lo sé ¿Usted es capaz de creerme si se lo juro por la santa memoria de mis tatitas Que Dios tenga en su reino? Sí Vamos a ver qué es lo que me vas a decir Nomás una cosa, Rafaelita Porfirio no la quiere usted Porfirio sabe que don Ricardo quiere casarse con usted Y se la quiere llevar para vengarse a Encina De don Ricardo y de don Fermín, su apá Sabe que los hace sufrir a los dos Y usted la paga siendo inocente ¿Está mintiendo? No, Rafaelita Usted me conoce Y sabe que no sería capaz de manchar a Encina La memoria de mis padrecitos Lo que le acabo de decir Se lo juro por su santa memoria Porfirio no la quiere Porfirio se la quiere llevar para la sierra Nomás para alcanzar su venganza En contra de don Ricardo y don Fermín, su apá Está bien, María de Jesús Ahora creo comprender tu actitud De aquella tarde Nunca hubiera creído que Porfirio fuera capaz de una canallada como esa No volveré a verlo Y si tú llegas a hablar con él Dile que todo el cariño que antes le he tenido Se convirtió en odio Y que no quiero que vuelva a cruzarse en mi camino Adiós María de Jesús Adiós Dile que todo el cariño que antes le he tenido El corazón de Rafael ardía de despecho El momento era propicio para las intenciones de don Ricardo Guzmán Así lo comprendió don Fermín Y sin preguntar los motivos de su llanto Se propuso a convencerla de una vez Hija Ya me comes Ricardo por tu contestación Es verdad que tiene más edad que tú Pero tampoco tú eres una jovencita Yo sí que soy un viejo hijita No quisiera que Dios acordara de mí cualquier día de estos Y que me muriera con la pena de dejarte sola en el mundo Ricardo es un buen hombre Te quiere mucho Te enseñarás a quererlo tú también Ah, con el tiempo Ahorita voy a hablar con él por otro asunto ¿Qué querés que le diga cuando me pregunte de lo tuyo? Dile que está bien Que me casaré con él Hijita Déjame papá Lo hago por ti No quiero seguir contrariándote toda la vida Dios te bendiga hijita Y dile a don Ricardo que quiero que nos casemos lo antes posible No me pregunten por qué Entre unas dos semanas Dentro de una semana de ser posible Encina se lo voy a decir hijita mía Ahora verás el gusto que le va a dar a Ricardo Tendremos vos dentro ocho días ¿Qué me importa casarme con quien sea? La verdad es que estoy sola en el mundo Y solo tengo a mi padre ¿Por qué no complacerlo a él? Y porque quiere casarme con don Ricardo Mejor Así le dolerá más a Porfirio Él quería herirme Él quería humillarme Pues el herido y el humillado será él Soy capaz de casarme cien veces en contra de mi voluntad y mis sentimientos Con tal de darle a Porfirio el dolor de saber que me estoy casando con el hombre Del más odio en el mundo No hay lo que hacer prima Los muchachos dicen en el recado que Porfirio los va a guiar Para que echen una travesía por la sierra y salgan a San Luis ¿Pero cuándo será eso? ¿Cuánto tardarán en llegar a San Luis? Yo creo que será cuestión de unos ocho días Juanita Una travesía por la sierra es pesada Yo en tu lugar me iré a San Luis y allá los esperaba Puedes estar segura de que ellos escribirán aquí a esta casa Para que sepas dónde están Y ya lo sabes Mi marido quiere quedarse con la casa Si piensa en radicar en San Luis Ven dísela a mi marido Allá en San Luis puedes comprar una Dicen que ya las casas son más baratas Así tendría dinero suficiente para los gastos que tengo que hacer Hasta reunirme con mis hijos Y que ellos comiencen a trabajar en San Luis Dios permita que eso sea muy pronto Luego hablaremos de eso de la casa Yo le resuelvo a tu marido prima Voy a informarme a qué hora sale el tren de México Que es el mismo que me llevará a San Luis No me tardo Ándale Juanita Desde que había llegado por la noche Doña Juanita Tobar no había salido a la calle Se enteró del nuevo mensaje de sus hijos Donde trataban de tranquilizarla Asegurándole que Porfirio Cadena Los guiará en aquella travesía por la sierra Hacia San Luis Potosí El recado estaba dirigido a la pariente Que alquilaba la casita de la calle Rayón Para que ella le escribiera a Tampico a Juanita Suponiendo a los muchachos Que su madre no se movería de Tampico Que esperaría allí el regreso de ellos O sus noticias desde San Luis Iba llegando a la esquina Donde entonces la calle Rayón Era interrumpida por los muros imponentes Del penal del estado Un estremecimiento recorrió todo su cuerpo Recordando la aventura anterior Dios santo Esos hombres que están junto al coste Se me quedan mirando Perdone ¿Qué? Es usted la señora Juanita Tobar, ¿verdad? No Sí es Queda detenida Con... Ay, hija No te figuras el gusto que le dio a Ricardo Cuando le dije que te casabas con él Y que la boda sella entre ocho días Hasta nos echamos unos tragos ahí en su casa Ahora en la noche viene a saludarte Ya que se pongan de acuerdo Al día exacto de la boda Está bien, papá Quiero pedirte o pedirles a los dos un favor Hija, lo que quieras Lo que tú quieras Quiero que pongas una nota De mi boda en los periódicos de Monterrey Escríbele a la tía Hortensia para que la ponga Yo la redactaré y te la doy Desde luego, hijita La mandamos al periódico Y cueste lo que cueste No faltaba mal La mandamos al periódico de Monterrey Te fue bien, nadie te reconoció en el poblado Nadie, Porfirio ¿Dónde está José, mi hermano? Anda buscando unos dueños Oye, pero, ¿qué te pasa, Lalo? Traes una cara muy preocupada, tú Compré el periódico Es el de ayer Pero, mira lo que trae Vale más que no lo sepa José Mira lo que dice aquí Fue detenida por la policía La señora Juana Tobar Se trata de la mujer que siempre ha protegido al bandolero Porfirio Cadena Caray ¿Para qué se le metería a venir a Monterrey? Después de haber descubierto la policía Quienes eran ustedes Tenían que agarrarla al reconocerla La señora Tobar Está siendo interrogada por la policía secreta desde ayer Teniéndose la incomunicada en la oficina de las comisiones de seguridad La van a maltratar exigiéndole que diga dónde estamos y tú, Porfirio No podemos ocultarle esto a José, tu hermano Tenemos que ponernos de acuerdo para ir a Monterrey y salvar a tu mamá, Lalo ¿Podemos, Porfirio? Tenemos que poder Se la quitamos a la policía como dé lugar Anda y búscate a José Sí Por ahí anda entonces en Montecito Voy en el caballo para volver más pronto Sí ¿Te lo traes, Serencas? Sí Déjame ver si este periódico no trae otra noticia de ese mismo asunto Tiene que decir algo de nosotros también, con toda seguridad Ahorita vengo Sí, sí, ándale, ándale Lalo A ver ¿Eres tu otra página? No, no, no Aquí no puede traer nada Es la página que habla de las fiestas de la sociedad ¿Qué? ¿Esta es Rafaelita? Es un retrato de ella ¿Qué dice aquí debajito? Próximamente contraerá matrimonio con el rico hacendado don Ricardo Gus No, no No, no puede ser Debo estar soñando Este con seguridad que se trata de otra señorita A ver, a ver Señorita Rafaela del Castillo No, no Si es ella Si es ella ¿Cómo es posible que se vaya a casar con ese viejo asesino Que puede ser su papá Porque es tan viejo como don Fermín Ah Ay, ya sé lo que pasa Con seguridad que Rafaela lo hace porque está enojada conmigo Por lo que le dije ese día en Camaría Jesús ¿Y qué sabe si la misma María Jesús le haya dicho alguna cosa más ahora después? Por eso aceptó a Rafaela casarse con don Ricardo No puede ser de otro modo Ahí vienen ya los muchachos Le voy a romper este pedazo del periódico Pa' que os no sepan lo de Rafaela ¿Voy? María de Jesús Rafaelita Nomás ven a preguntarle ¿Es verdad esto? ¿Es verdad lo que hice aquí en periódico? ¿Es verdad? ¿Te vas a casar con don Ricardo? Sí ¿No me lo aconsejaste tú misma María de Jesús? Yo ¿Tú precisamente? ¿No me dijiste que nada bueno me esperaba con tu hermano Porfirio? Naturalmente yo voy a casarme con otro hombre que me conviene Que sí me conviene Rafaelita Por si eres capaz de... A mí no me vengas a tratar de espantar con Porfirio Estoy ocupada Vete Rafaelita Ea no quiere entender Porfirio es capaz de venir a matarlos a los dos ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Muchas gracias por su atención Sigan escuchando los vibrantes capítulos de esta nueva serie rural Porque se hizo criminal el ojo de vidrio Ahí viene el ojo de vidrio Gritaba el pueblo asustado Y a las mujeres buscaba Y a las mujeres buscaba mirando por todos lados Dejaba pueblos en cero Y a las mujeres locales que me enamoraron por todos lados ¡Y a las mujeres abujas de un plato Y a las mujeres de Ottัvo ¡Y a las mujeres dejskos que me hiciste ça! Y a las mujeres deontar con burial A las mujeres de kernels é Athén Y a las mujeres de nuestra madre Y a las mujeres de nosotros ¡Bienes que nos vemosyyy's virginدم! Lo más at IGzie a la page Gracias.